¡Qué horas! Bienvenidos a un episodio más de La Taberna del Gamer. Yo soy Changuito. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Yo soy D. Draco y aquí estamos en una emisión más del podcast La Taberna del Gamer para hablar de lo que nos gusta, que son los juegos. Y tomar alcohol, que también nos gusta. Salud, Changuito. Salud, salud. Ahí está. La Taberna del Gamer Vámonos. Y vámonos con este tema, ¿qué es? Pues, bueno, van a ser como tres temillas. Ahí, este, el primero de ellos, vamos a hablar del salto generacional de consolas. ¿Tú cómo lo tomas? ¿En cuánto tiempo te tardas tú en pasar, más bien, en dar ese salto? Y pues, cuéntanos por qué lo haces, ¿no? ¿Principalmente? Creo que tú nos des primero tus experiencias. Ójole, pues, bueno, mira, yo creo que esto depende ya de cada persona, de cada individuo y de su infraestructura económica, ¿no? No podemos hablar de un salto radical de un momento a otro, porque, pues, yo creo que cada consola le pega el negocio a cada usuario que la maneja. Entonces, decir, es momento de cambiar, pues, yo creo que depende de cada persona, ¿no? Bueno, yo siento que sí, todos estamos a la expectativa de los videojuegos y que nos gusten al final de cuentas. Pero si tú no tienes el recurso necesario para hacerte una nueva consola, pues, sí te pega en el bolsillo. Y aunque por más que quieras comprártela, pues, obviamente, pues, por más que quieras no se puede. Por un lado, ¿no? Por el otro lado, pues, creo que es bueno que haya una competencia ahí entre las compañías. Lástima, y es una pena que Nintendo se venga para abajo en ese sentido, ¿no? De que haya renunciado a esto y que ahorita la lucha esté entre dos grandes compañías, que es Microsoft y Sony. Pero, pues, bueno, yo creo, yo, bueno, quiero decir, de entrada es mi punto de vista que tiene que pegar en dos ámbitos. Primero, en el económico de cada persona. Y segundo, en la competencia que exista entre las compañías en punta. Entonces, pues, y obviamente, pues, esto arrastra a las productoras de videojuegos, ¿no? Todas aquellas compañías que producen juegos. Solo me gustaría que me dijeras, ¿tú qué factores consideras importantes para que cambies de una consola, bueno, ahora sí que la que se considera la vieja, a la nueva? ¿Qué factores? Uno, que haya gran variedad de videojuegos, en ese sentido, para tu consola. Dos, que lo que te está produciendo la consola en inversión, horas, entretenimiento, se había reflejado en tu vida diaria, ¿no? En tu tiempo destinado a ese tiempo de desalojo o desahogo laboral, ¿no? O de entretenimiento, por así decirlo. Entonces, en este momento, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿estás completamente seguro de invertir en una nueva consola? Hablando sobre lo que es la generación 360, Playstation 3 a Xbox One, Playstation 4, pues, creo que sí, ya es el momento. Ya creo que estamos en el momento para iniciar. Iniciar ese salto generacional. No ya hacerlo de manera drástica, sino para empezar en pensar en iniciar ese cambio. Muy bien, pues, por mi parte, yo primero veo qué juegos me interesan, principalmente. Bueno, yo soy de las personas que también me llaman mucho el salto generacional en el aspecto gráfico, ¿no? Cuando recién salió el 360, este, no lo compré porque no había juegos que realmente me llamaban la atención. Fue cuando salió Gears, Gears of War, fue cuando ya me llamó la atención y por eso la adquirí, ¿no? Aparte, independientemente luego de las gráficas, que por cierto me sorprendieron mucho, pero son como que esos factores, ¿no? De que haya juegos que siento que marcan una diferencia o que no puedan existir en consolas de anterior generación. Es que, bueno, sí, en ese sentido, pues, yo creo que sí es, este, complejo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, el desarrollador de consolas, pues, pueden crear una consola potente, pueden crear una consola que tenga, que esté al nivel de una super mega computadora, pero no depende de ellos. O sea, yo creo que también depende de todas aquellas compañías que se dedican a hacer juegos. Y, desgraciadamente, hay que ser realistas. Lo que nos está lastimando a la industria de los videojuegos en consolas son los celulares y las compañías. Definitivamente. Entonces, pues, estamos hablando de desarrollar un juego con gastos estratosféricos. Que igualan a una producción hollywoodense. Así es. Para un juego indie, donde te va a tener más recursos un juego indie, que toda tu inteligencia, todos tus gastos que mencionaste para una producción tipo hollywoodense, y no se venda, ¿no? No veo reflejados, este, esos, este, esas ganancias que tú esperabas. Tal es el caso de este juego que acaba de salir, se me fue el nombre, Metal Gear Solid. O sea, no ha recuperado ni la inversión ni nada de lo que ha sacado este juego. Y no es culpa de, ni de Microsoft, ni de Sony. O sea, es un juego de, de una compañía que es Konami. 80 millones creo que costó. 80 millones, imagínate, 80 millones. Y que no puedes recuperar ni siquiera la mitad de lo que invertís en este juego. Si es, si te pega. Pero ojo, eso es por culpa, no de los videojugadores, no de las compañías desarrolladoras de consolas, sino de la, de la ambición de las compañías que desarrollan juegos sin pensar en el usuario final. ¿Quién es el usuario final? El consolero, el usuario promedio, ¿no? Juegan en consolas, al final de cuentas. Entonces, pues tú puedes gastar millones y trillones de dólares en un juego, pero si tu juego no atrapa al usuario, pues no esperes, este, resultados al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues, esto también afecta a las consolas de alguna manera. Porque dices, bueno, el juego que tanto me anunciaron, el juego que tanto esperaba, resultó ser una basofia, pues, ¿para qué quiero esa consola? Entonces, se afecta de alguna manera indirecta a las nuevas generaciones. ¿Tú qué opinas en ese sentido? No, pues, es que también, obviamente, de acuerdo a las nuevas consolas, la nueva potencia, los nuevos requerimientos, es obvio que también necesitan más presupuesto para los EFINs, a lo mejor el movimiento, las computadoras, pues, eso es una gran inversión. Entonces, pues, ya las, ahorita las compañías, pues, no se arriesguen ya tanto en sacar un nuevo juego, por lo mismo de que es mucha inversión y puede que no recuperen, no haya ganancias, o aún peor, recuperen, como en este caso de Metal Gear Solid, pues, la inversión, ¿no? Entonces, ahorita le pegan mucho a estas consolas, porque no hay esos juegos que tú sientas que a lo mejor valgan la pena para tú cambiarte de consola, ¿no? Y, pues, yo espero que ahorita, por ejemplo, hay uno que otro juego de Play 4 que, pues, siento que sí, o sea, que ese juego que ofrece no haya nada, no lo pueda ofrecer el 360 o el Play 3, ¿no? O sea, hay muy pocos juegos. Yo creo que, en mi caso, me tengo que esperar a lo mejor un año más para ver qué es lo que pueden sacar, este, más, sacarle más jugo, ¿no? O sea, al Play 4, al Xbox One, independientemente si, este, perdón, independientemente de los juegos, de los free to play, esos de los, de los celulares, que, bueno, también ese es otro punto de que, pues, gracias a ellos, pues, la industria como la conocemos, pues, está muy bien. Es que, sí, estamos en una etapa agónica en las consolas por ese tipo de juegos, ¿no? Y como dices tú, y voy a poner un ejemplo, y en base a todos los podcasts que dije antes sobre, en atacar a Nintendo, hay un juego en especial que se llama Splash... Ah, Splatoon, que es un gran juego, que es un buen juego, que si lo hubieran sacado como originalmente era, se hubiera venido para abajo. Pero gracias a esas nuevas, este, mentalidades jóvenes, a esas grandes, este, personas que pensaron en, en los viejos y en los, y en los nuevos, este, jugadores, pues, es un juego que ha tenido gran, gran éxito en Nintendo. Estamos, y fíjate, estoy hablando de Nintendo y todos me van a decir, no mames, güey, qué pedo, o sea, tú tengo que te criticaste en Nintendo, ahora lo estás apoyando, pues, bueno, creo que es una compañía, o este equipo que desarrolló este juego, hizo esa visión. Mi visión, ¿quiénes son? Los consoleros. ¿Quiénes? Pues, los que juegan Nintendo. ¿Qué les vamos a dar? Algo que los detenga y que los atraiga, ¿no? Bueno, en diferencia de otras compañías, voy a Bethesda, a, 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 a Konami, a EA, a, bueno, EA Electronic Arts, a varias compañías, eh, que crean juegos a Ubisoft, en, en el caso de, de esta saga que ya se debió anual, como los FIFA, que ese, Assassin's Creed, odiado por Changuito. Así es. Es que, que ya se están moliendo juegos, nada más hacer juegos por hacer juegos, por vender. Y no es el chiste, o sea, el chiste es de que si vas a hacer un juego, pues, que sea bien hecho, y que traiga a la, al usuario, que está comprando ese juego en tu consola, ¿no? Entonces, regresando a, a la franqueza de Nintendo, y a este, en particular, este juego de Splatoon, pues, creo que está jalando mucho, porque pensó en todas, en generaciones anteriores, generaciones actuales, y las que están por venir. A eso le falta, esa visión le falta a todas las compañías. Entonces, van a seguir muriendo, y estamos en un punto crítico, en si las consolas están en, en el abismo, o están en un momento, que pueden resurgir aguas. O sea, yo no le veo tanta culpabilidad, a los, a los celulares, o los smartphones, o los juegos, este, que acabas de mencionar. Pues, free to play, free to play, porque la gran culpa de esto, de este, de este, de esta agonía de los juegos consoleros, es gracias a las desarrolladoras, de videojuegos, que no respetan, al final de cuentas, y lo voy a decir así, que no respetan, las atracciones que tenemos, de videojuegos jugadores. No, yo creo que, más que nada, uno, ¿no? Uno como consumidor, porque si no lo compras, pues no lo vende, por así decirlo, y si no hay, no hay demanda, pues, no lo hace. Entonces, al final de cuentas, los jugadores, es los que tienen la culpa, o tenemos la culpa, de comprar ese tipo, de juegos. Así es. Y, pues, no sé si quieres algo agregar, este, algo del salto generacional, de, ¿qué es lo que tú decides, para cambiar de consola? Pues bueno, uno, que se vea una gran diferencia, entre la, una consola, los gráficos, vamos a mencionar, porque si, no, al final de cuentas, lo que se respeta, son los gráficos, de una consola, a otra. Otra, la, todos aquellos elementos, me refiero a software, y aplicaciones, que tenga esta nueva consola, a diferencia de la otra, ¿no? El potencial, atractivo, que tenga esta nueva consola, a diferencia de la que ya pasó. ¿Qué más? Y que me traigan, novedades, cosas, pues, estamos hablando de, futurísticas, o futuras, que serían reflejadas, en este nuevo producto, ¿no? Si tú vas a, a comprar una consola nueva, es porque vas, a dar una evolución, un salto, como bien lo dice el título, generacional. No vas a comprar una nueva consola, para tener lo mismo, no le dio sentido, esta situación. Así es, y pues yo también, estoy completamente de acuerdo, con eso, y pues básicamente, comparto los mismos puntos, que tú. Y pues bueno, ya no sé si quieras pasar, al otro tema, de este podcast. Ok, vámonos a este, vámonos a este breve podcast. El segundo sería, este, es bueno o malo, a ver a ti, ¿qué te parece? ¿Es bueno pagar, o contratar una membresía, para jugar en línea? ¿Tu, si te parece atractiva, es buena para los videojugadores, es mala? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que sería buena, si se pudiera sacar, un provecho máximo, ¿a qué me refiero, con un provecho máximo? Si pudieras, tener todas las, las ventajas, de jugar en línea, pero desde, sinceramente, estamos en una parte, abismal, los países, tercimundistas, y perdón, vivo en México, estamos un país, tercimundista, y comparado, la conexión, y voy a estar hablando, de la conexión, de internet, a diferencia, de Estados Unidos, y otros países, plenumundistas, pues creo que si tenemos, una cierta desventaja, chingas a tu madre Slim, por esta situación, y no, y bueno, no voy a culpar, de lleno, como dijo Changito, ahorita, a Slim, sino simplemente, el gobierno, que de alguna manera, chingas a tu madre Peña, acapar, acapar a esta situación, este, de, de telecomunicaciones, ¿no? Podemos meterle, a su madre Slim, podemos meterle, a su madre al presidente, podemos meterle, a su madre, a quien ustedes quieran, pero creo que si tenemos, una desventaja abismal, en comparación, de, de potencias mundiales, ¿no? Entonces, este, esto se ve reflejado, en, en, en los juegos, eh, hay que ser críticos, o sea, no nada más, vamos a jugar por jugar, ¿no? Vamos a ser, este, jugadores, pero vamos a ser jugadores analíticos, y, y tú te ves, este, en una competencia, con una estadounidense, con tu conexión, de dos megas, con una conexión, de una estadounidense, que está en Nueva York, que tiene, no sé, 20 megas, o, o 30 megas, de internet, pues la diferencia del lag, y de, y de retraso, pues es abismal, o sea, eres una, una basofía humana, compa, y, no, no tú, sino tu conexión, ¿no? Entonces, si se me hace ridículo pagar por jugar en línea, cuando la desventaja de, de, de la, del envío, y el recibo de información, se ve afectado de esta manera, ¿no? O sea, pero, o sea, ¿para ti es bueno, o sea, pagar, o no es bueno pagar? Bueno, sí, me dijiste, más los puntos que dijiste, pero, es, se me hace ventajoso, ¿Ventajoso? Ventajoso, sí, es al, al final de cuentas, es menos ventajoso, esa situación. Oh, ok, entonces, este, también, básicamente, aparte de que, tiene sus pros y en contra, también, obviamente, tiene que ver mucho, la conexión de, de cada tres, ¿no? Como bien, tú lo dices, pero, ¿tú le ves algún pero, a la hora de, de pagar, para jugar en línea? Yo creo que no, yo creo que está bien, siempre y cuando, tuviéramos, las mismas ventajas, y más beneficios, porque, al final de cuentas, los, los, los Pc de Grimars, vienen en línea, y sin pagar un solo centavo. Entonces, eso sí, esa, esa parte, pues, qué ventajas, ¿no? Entonces, de pagar, por ejemplo, yo que llevo tres años consecutivos, eh, siendo de fiel a Microsoft, y este año, precisamente, este año 2015, 2016, fui, este, fiel, a fuerzas más que de ganas, porque los de Microsoft, se cobraron a lo chino, esta siguiente en realidad. ¿Qué es eso ya no sabía, eh? Se lo cobraron a lo chino, o sea, ni siquiera, ni siquiera me preguntaron, ¿quieres otra en realidad? Ya cuando me di cuenta, dijeron, ¿ya tienes otra en realidad? Qué chingas. Ya te la cobramos, ¿no? Pues, bueno, pues qué mala onda, ¿no? Porque esos tres años los juntamos, o sea, a lo mejor hubiera comprado una tarjeta gráfica decente para poder jugar en línea, y, pues, por lo mejor, tener una mejor computadora y seguir jugando en línea, te envías de cuenta, bueno, tú ya que has comprobado cómo se juega un control de Xbox, o un control de PlayStation 4 en la computadora, decías, pues, se juega bien, no se juega nada mal, ¿no? Entonces, este, se ha cierto desventaja, en ese sentido, y más aparte, los juegos para computadora, son más, curiosamente, y eso sí te lo pongo así, tal cual, eh, son más baratos, los juegos de computadora, y los gráficos son más chingones, que los de consola, yo creo que tiene, yo creo que tiene que ver también porque, básicamente, aparte del juego, y tienes razón, eh, los juegos son mucho más baratos, pero, bueno, a lo mejor, ahí no, desmínteme, hay que ir por más de los requerimientos, tú sabes, cuando compras un juego de consola, obviamente, si tú lo compras, tú te va a agarrar, en cambio, un juego de PC, yo puedo tener un, yo puedo tener una computadora, pero no puedo comprar cualquier juego, tengo que ver los requerimientos mínimos, o los máximos, los que tenga, porque si no, es capaz de no jalarme el juego, imagínate, yo creo que también, por eso, son de cierta manera, o no sé, o me equivoco, baratos, ¿no? en comparación, obviamente, con un juego de consola. Es que, vamos a esto, ¿no? Esto es la oferta y la demanda, ¿cuántas personas como tú, o sea, bueno, te pongo en tu caso, ¿no? ¿cuántas personas como tú, tiene una computadora potente? ¿cuántas personas tienen para gastar? Si tú quieres, si tú eres un PC gamer, lo primero que, tu primer gasto fuerte, 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 es armar tu computadora, no que tenga una tarjeta, que tenga un procesador, etcétera, etcétera, durante esos seis meses que van a transcurrir, van a salir juegos mejores, con mejores gráficas, y mayores especificaciones, que tu computadora no te va a aguantar. Entonces, tienes que pensar que a medio año, tienes que gastar, no sé, unos 400 dólares, para comprarte otra, otra tarjeta de video, que es lo que más se desgasta, o lo que más cambia fácilmente. Entonces, si lo ves de ese sentido, pues si te pesa en el bolsillo, o sea, no es tan fácil, hacerse una nueva tarjeta de video, y más con este costo. A diferencia de una consola, que te la compras, por ejemplo, el Play 4, ¿en qué año salió? ¿2013? ¿A finales? A finales de 2013, 2014, no pasa nada, y de repente llega el 2015, y ¿qué oboles? Empiezan a salir todos los juegos, que son diseñados para el Play 4, ¿no? Entonces, si te das cuenta, su tarjeta gráfica, ya está un tanto obsoleta, al final de cuentas. De hecho, hasta cuando dicen, cuando salió, ¿no? Ya era trazadita. Ya era trazadita, entonces, pues comparada con un juego de PC, Sí, claro. Pero bueno, ya estamos hablando de cuestiones técnicas, ¿no? Así es. Nos enfocamos ahorita nosotros en el juego línea, y bueno, pues es la diferencia, o sea, sí, ahí tiene sus poses, sus contras, pero yo creo que esto de jugar con cuates en línea, a mí en particular me gusta mucho, yo que juego, ahorita estoy jugando, y perdón, a lo mejor se van a enojar, muchos de ustedes estoy jugando Battlefield 4, en el PlayStation 4, esa interacción con tus amigos de jugar en línea, está de lujo, o sea, sí está. Dímelo a mí. Ya que yo disfruté, como tú sabrás, antes no jugaba en línea, y una vez, así que como se oye grosero, una vez probándolo, me gustó. Es una cosa fantástica, y a lo que él no ha jugado en línea, lo invito a que pruebes esa experiencia, que ahorita lo han manchado, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de que, pues eso de Electronic Arts, que si tú ya estás pagando una membresía, por un servicio, y que todavía te lo den incompleto, porque ya el completo tiene otro costo, es una patada en las bolas, y eso está en todo en contra de los principios, y eso es, ahora sí, como dicen por ahí, es un robo con guante blanco. Así es, bueno, un robo como tal, pues yo digo que no, o sea, sí, a lo mejor diferimos tú y yo, pero pues, es como la oferta y la demanda, ¿no? O sea, ¿qué hay más jugadores? ¿De consolas o de PC? Pues de consolas. De consolas, claro. Entonces la oferta es la que manda, ¿no? Y ahora tenemos a, el que impuso esta moda, fue Microsoft, como le cuentas con su consola. Que de hecho fue, no la primera, pero la mejor consola, al principio, en incursionarse en el juego en línea, ¿no? Exactamente, de acuerdo, yo ya entraba en línea, desde que estaba en Dreamcast, así es, exactamente, y bueno, pues el que innovó y el que desarrolló todo este potencial. ¿Qué fue el putazo? Ya tenía callo, en ese sentido, pues fue Microsoft, con el primer Xbox. le otorgo el beneficio de imputar o de imponer estos precios, ¿no? Que de ahí ya se le haya pegado Sony, pues ya es otra historia, ¿no? Es el grano de otro, de otro, de otro costal, que al final de cuentas, pues ya dependerá de él, si es que es convencible o no es convencible, y a mí, bueno, la experiencia que llevo en Sony hasta ahorita, jugando en mis servidores, pues no ha salido tan mal, como me ha salido en otros juegos de, que he jugado en línea, con Microsoft, ¿no? Entonces, este, pero bueno, yo estoy en mis pininos, reitero, y aclaro, en Sony, es mi primera consola que tengo de Sony, bueno, mi segunda, porque la primera fue una portable, fue el PSP, pero no, no tenías jugos en línea todavía, y por lo que me han comentado, tanto tú, como otros videojuegos de la Playstation 3, no se cobraba el juego en línea, lo que ahora se le menciona, lo que es en Gol en Microsoft, para los que no sepan de que son de Sony, en Playstation se le llama Plus, entonces esta parte, pues digamos que Gol, igual a Plus, ¿no? Entonces, pues este, pues de alguna manera, pues se ve reflejado que ahora en el Playstation 4, pues te cobran, y desgraciadamente, pues a mí se me pegó en el bolsillo, porque es más caro la Membresía Plus, que la Gol, este, clásica de Microsoft, pero bueno, no te... Chingas a tu madre peña por subir el dólar, no, no, yo creo que no es, no te... Es que yo aprovecho a cualquier momento para meterle la madre a ese güey, ok, está bien, está bien, sí, sí, sí duele, pero... ¿Cuánto pagaste? Sí se puede saber. Arriba de 800, como 850, cuando normalmente pago como alrededor de 600 baros, por la Gol, o sea, si fueron 250 pesos más, pues que quieras o no, pues 250 baros, son para un Torres 10, un Torres 10, a huevo, entonces esta parte, pues sí, si cala, no, si prende y si duele, eh... pero bueno, mi intención era probarlo, y bueno, pues, no me siento decepcionado, aunque sí, muchas, le falta mucho por experimentar a Sony, mucho por mejorar, y desgraciadamente tiene muchas fallas, no, la conexión en grupos, la conexión, este, la interfaz y todo, eh... aún le falla, no, bueno, no tiene fallas, sino que está, este, como que muy primitivo todo este sistema, a comparación de Microsoft, que se nota que ya tiene callo en todo esto, ¿no? hasta para crear un grupo y todo eso, ya tiene callo. claro, pues te das cuenta desde el primer Xbox. Exactamente, entonces, pues, este, sí, sí, todavía le faltas a Sony más, este, más experiencia en este sentido, pero bueno, eh... sí vale la pena pagarlo, sí vale la pena, eh... no esperemos la gran, cosa, no esperemos que por pagar esta anualidad, ya tengamos, este, eh... servicios como Netflix o cosas así, porque pues obviamente, pues no, pero esperemos que los juegos que saquen, sean basados, o sea, se vea reflejado en el juego, eh... diversión, indecimiento, eh... invertido en cada una de las consolas, ¿no? o sea, y ojalá, yo se lo pido a Dios, se lo ruego de suplico de rodillas, que se pueda jugar en línea, multiconsola, eh... a ver si me lo voy a entender, que se pueda jugar, voy a poner un ejemplo, Gears en... bueno, Gears no, porque a lo mejor sería un este, ojalá se puedan juegos, se puedan compartir juegos en línea, si eres de Microsoft, y si eres de Sony, si me están cobrando esos 850 para poder jugar en línea, y no importa si sea tu consola Sony, o sea Microsoft, o si puedas interactuar con alguien que esté con una consola de Microsoft, estaría súper de lujo, o sea, valdría la pena pagar esos 850 anualmente, yo en ese sentido, sería nada más... Pero siempre y cuando sean juegos menos exclusivos, no, sí, obviamente compartidos, que sean compartidos, ¿no? y eso sí estaría de lujo, o sea, yo sí los pagaría con mucho gusto. Así es, pues como bien lo mencioné antes, a mí también es un plus, lo mencionó, perdón, lo mencionó Microsoft, cuando él cobraba y Sony no, le preguntaron, oye, ¿por qué? no me acuerdo quién, le preguntó, ¿por qué tú cobras un juego en línea y Sony lo hace gratis? Dijo, ah, porque es de cuentas como la televisión, a lo mejor Sony tiene televisión abierta, y nosotros también tenemos la televisión, pero de paja, así, es simple y sencillo, bueno, así le comentaron, y pues efectivamente, aunque en PlayStation 3 había juego en línea gratis, la verdad, es muy, no solamente inferior, muy inferior al servicio que le daba Microsoft, aunque te cobraran, pero no se comparaba para nada el servicio. pues yo creo que ahorita sin querer, bajita la tenanza, ya creo que Sony ya le está dando vuelta, sinceramente. Así es, yo creo, no me atrevo a juzgar mal, pero sí, yo creo que sí le está, poco a poquito, paso a paso, le está dando la vuelta, bueno, a lo mejor no dando la vuelta, pero ahí se le está poniendo el tú por tú, y eso se le reconoce a Sony, que no, no se está durmiendo sus laureles, sino que va avanzando, le está pisando los talones muy, muy por detrás, a Microsoft, y felicidades, porque eso, eso le vamos a llamar, y yo creo que esperemos crear una nueva sección, que se va a llamar, la guerra de las... Consolas, reparen, estén pendientes para ese nuevo, nuevo tema que vamos a ahí, ahí poner ahí. Estamos en pláticas para, para ver si lo podemos desarrollar, y para concluir, sí pagaría, por eso me merecía, por si se pudiera hacer más extenso, multiconsolas, multiplataformas, ¿cómo le podríamos decir? Multicompañía, si pudieras jugar la experiencia de los juegos compartidos, estaría súper de loco. O sea, juegos que existen para las dos consolas, obviamente sin incluir las exclusivas, ¿no? Yo lo menciono así, si pudieras jugar con un PC gaming, o sea, jugaras en línea con un PC gaming. Un ejemplo, no sé, Call of Duty. Ajá, Call of Duty, un güey que esté jugando en su PC, un güey que esté jugando en su PlayStation 4, y un güey que esté jugando en su Xbox One. Sería fantástico. Genial, sería chulada, me cae de madre que yo creo que estaríamos, orgasmeados por esa experiencia. Ok, y bueno, pues sería todo por concluir en este tema. Sí, yo creo que estaría bien ahí. Vámonos con el siguiente tema, que es de las compañías, bueno, estábamos hablando de que si es bueno pagar o no pagar por jugar en línea, más, a esto le agregamos otro inconveniente, hay ciertas, este, compañías, desarrolladoras de videojuegos, que cobran por jugar en línea, ¿cuál es una de ellas? La más conocida por todos ustedes es la de Electronic Arts. ¿De qué estamos hablando? De aquellas compañías de videojuegos, que te cobran aparte una membresía, aparte de la membresía de jugar en línea, otra membresía para poder jugar sus juegos en línea. Creo que todos aquellos que han jugado FIFA, me han de estar escuchando y me han de decir, no manches, qué pasados de lanzalos de Electronic Arts. Y no solamente en FIFA, Sí, hay varios juegos, ¿no? Por ejemplo, Ubisoft también está aprovechando eso con su, ¿cómo se llama? Uplay. Uplay Origins también se está aprovechando de eso, y bueno, ya, ya, ya todo en este momento ya es pago, pago por evento prácticamente en línea. Si quieres hacer algo, tienes que pagar membresía, todas las membresías, y una serie de cambios que dices, no mames, pues mejor juego el videojuego sin estar en línea y a la chingada, ¿no? Lo que sigue. No, y a veces hasta te dicen, si quieres volver al verdadero final, paga. Un DLC. Un DLC. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta parte de, y a lo mejor el único que vamos a mencionar de momento, porque así nos pega a todos, y lo digo, yo no porque sea fan de los juegos de fútbol, porque mi chinguito y yo somos fanáticos a los juegos de fútbol, jugamos juegos de FIFA, porque nos gusta el relajo, jugar, este, en modo versus, ¿a qué me refiero en modo versus? Es jugar, este, uno contra uno, nada más para echar relajo, ¿no? Gracias. Igual nuestro amigo Pokémon, nos mandamos un saludo, pero nada de jugar en competencia, nos gusta el juego en cine, nada, pero nada más es para momentos de relajo. ¿Y a qué voy? Electronic AI Sports, he implementado una, una especie como de, de membresía en, 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 Electronic Arts, para tener ciertas, este, ciertos beneficios, aparte de jugar en línea, de, no sé, a lo mejor mejoras, estadios, jugadores, alineaciones, etcétera, que te hacen una, una experiencia del juego nueva, pero pues, ¿por qué pagar, aparte de tu membresía anual, de, de jugar en línea, otra membresía, con una pinche compañía, a la que le has sido fiel, por, quién sabe cuántos pinches años, y nada más de la, de la noche a la mañana, se le ocurrió decir, bueno, ¿quieres seguir jugando conmigo? Ahora te voy a cobrar, para jugar, en línea, conmigo, ¿no? O sea, no, ay sí, yo diría, perdón por la expresión, pero diría, no mames, o sea, chinga tu, madre, y mejor me cambio a la otra compañía, que no me está cobrando por eso, ¿no? Eso sí, eso es como un, lo bueno, un pinche robo, eso sí, yo lo llamaría como un robo, porque no, no, no se me hace justo que estés pagando, una anualidad, por jugar en línea, y otra anualidad, por jugar un juego en específico, dices, no mames, güey, se supone que por eso pagases tú, la membresía, para jugar en línea, para jugar en línea, ¿no? Entonces, esto sí, a diferencia de, de pagar por el juego en línea, se me hace un robo, nada más por jugar un juego en específico, porque prácticamente los costos, el costo-beneficio de jugar este juego, pues no se compara con, comprarte otros juegos, y decir, pues lo juego en línea, y ya está acompañándome, lo va a cobrar, ¿no? O sabes que también hizo, de que, ok, no te cobraba, sí, lo comprabas nuevo, pero por ejemplo, si tú me prestabas el juego, yo ya no lo podía jugar en línea, el famoso Only Pass, ¿cómo se llamaba? Only Pass. ¿League Pass? Se hizo un pass. Ándale, que si tú me prestabas algún juego, yo ya no lo podía jugar en línea, porque tú nada más tenías, bueno, si es que lo, se había descargado, se hizo un pass. Te da un código, ¿no? Así es. Bueno, eso sin tomar en cuenta, que si lo compraste es nuevo, porque si no, te chingases, y tenías que pagar, por jugarlo en línea. Sí, parece una mentira, parece algo catastrófico, pero sí es algo que nos daña a nosotros como videojugadores. Y bueno. Como consumidores. Además como consumidores, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, no todos tenemos la, el poder adquisitivo para poder estar pagando. Entonces, imagínate, comprar un juego, pagar el juego en línea anual, y luego pagar para ese Season Pass, de este juego, pues, no manches, ya son tres. Supongamos que te cuesta 800 varos, mil varos el juego. Lo de tu juego en línea, 600 varos, supongamos, ¿no? Y luego pagar el Season Pass, que son otros 600 varos, no manches, ya es un robo, o sea, es un robo descarado, que no se me hace considerable, ni aceptable, ¿no? O sea, ni siquiera es justo, ¿no? O sea, ya es, es totalmente un robo, y una, y una mentada de madre para los consumidores, bueno, los gamers, ¿no? Así es, ¿no? O sea, seremos fieles, y si tú quieres, yo soy de las personas, y digo, lástima que las compañías no lo piensen así, pero yo soy, yo prefiero tener mucha gente a un bajo costo a tener dos, tres personas a un alto costo, porque al final de cuentas lo que requiere es, pues, tener la mayor capacidad de, la mayor cantidad de, de público, aunque sea a un bajo costo, pero sabes que los vas a tener año con año, que es lo que, lo que critica Changuito cada ratito, y bueno, pues es la estrategia de Ubisoft, y su juego de, este, de porquería que es Ascine's Creed, que año con año saca una basofia de juego, pero los jugadores siguen con él, siguen fieles, sí, siguen comprándolo, siguen comprándolo, y Ubisoft no va a sacar el dedo del renglón, hasta que alguien, hasta que todos los jugadores que son muy fieles a Ascine's Creed, digan, no, espérame, ya no te voy a comprar mi madre desde juegos, hasta que me hagas un juego bien hecho y decente. ¿Qué es lo que pasó con las sagas de Rock Band y Guitar Hero? Sí. Los artículos, nada más sacaban actualizaciones y el juego entero, nada más por una que otra canción, les volvían a vender el juego y las, los que se llama, los artículos, que eran de la guitarra, y todo, y un día llegó los, y al punto de hartazgo de los gamers, y dijeron, chinga, tu madre, y se fue a la quiebra casi, casi, y dije, Harmonix. Así es, este, bueno, trata de sobrevivir, pero igual el de Rock Band, no, este, Guitar Hero, pero vamos a ver qué tal les va, o sea, va a salir otro, Sí, están pendientes tanto Rock Band como Guitar Hero para las nuevas consolas, pero, pues yo creo que deberían estar con la expectativa de las compañías como dices tú, Harmonix, como la de Rock Band, para ver si les va a pegar, porque, pues ya están en la lista negra de todos los, los, los videojugadores, como para poder gastar, este, lo que vayan a, a ajustar sus, sus periféricos, cuando me refiero a periféricos, me refiero a la guitarra, la batería, a todo lo que vayan a implementar, ¿no? Que sí nos duele, la verdad, al final de cuentas, el comprador, este, promedio, sí le duele este gasto, ¿no? Así es, no, pues claro, entonces, este, pues ahí sí duele, y bueno, ya dependerá de cada compañía, qué es lo que quiera, y es uno de los motivos que mencionábamos hace rato, por los cuales también los videojugos consoleros están, este, en, en agonía, ¿no? Pero ese tipo de empresas que lo único que quieren son ingresos con cosas mal hechas y mal pensadas, mal planeadas, y al final de cuentas con resultados mediocres, el día que ellos se sienten y digan, ¿qué es realmente lo que quieren consolero y hagan algo bien hecho en ese momento? Los videojugadores van a volver a, a, valga la redundancia, van a volver a voltear a las consolas y van a decir, aprecio mi consola por lo que me está dando a diferencia de un pinche celular o un altame, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí se los dejamos de tarea. Y bueno, pues creo que si fueron dos, tres temas cortos, pero sustanciosos y que sí nos pegan. Y a lo mejor nos vimos serios, pero sí es que sí estamos algo molestos con estos, con esas tres situaciones que mencionamos en este podcast, ¿no? Así es, y como bien tú lo dijiste, pues son cosas que nos cagan y que pues las compañeras lo van a dejar de hacer a menos de que, no lo van a, perdón, no lo van a dejar de hacer a menos de que nosotros como consumidores pues le pongamos el alto, ¿no? Y ya pasó el tema, como lo mencioné hace un rato, de Harmonix con su serie de Guitar Hero y el otro week de qué, de Rock Band que estuvieron sacando y sacando y sacando hasta que dijeron no chinga tu madre y ya no lo compramos y ve, acá se va la quiebra Harmonix y bueno, que ahorita ya van a sacar como lo dijimos otro, pero pues espero que se vean como, no hagan mamadas. Así es, pues bueno, chistes que hagan algo decente, ¿no? Y no hay necesidad de gastar miles de millones de pesos o dólares o de euros, perdón, para sacar un buen juego, sino simplemente un juego que llame la atención y ya no lo han mostrado una y otra vez los creadores de juegos indies que sacan cualquier, no le voy a decir porquería, cualquier juego con cosas que ya se han diseñado porque no han inventado, los creadores de juegos indies no crean ustedes que han inventado el hilo negro de los videojuegos, no, han creado juegos que ya han sido hechos, han agarrado de juegos antiguos, de Mario Bros, de Tetris y así para crear juegos nuevos, nomás le agregan uno que otro o hacen una mezcla de todos los juegos para crear un juego exitoso, como Candy Crush, o sea, hay que ser honestos, Candy Crush es un exitazo, fue un super exitazo, pero fue casi una vil copia de Tetris al final de cuentas, no, no deja de Tetris, había un juego que se llamaba para 360 que me lo regalaron cuando yo compré el 360 que se llama, ¿cómo se llama? Geometrics, algo así, no recuerdo el nombre pero era exactamente lo mismo, la masa que era con gemas, entonces, uy no, pues nos vamos más atrás, te voy a decir que estaba Doctor Mario, bueno, pero ahora un poquito la temática, pero exactamente el Geometrics, Doctor Mario igual, ok, pero exactamente el Geometrics, bueno, como se llama el juego, es exactamente el mismo que Candy Crush pero tengo con gemas, o sea, el mismo sistema de onda así, tal cual copia, nada más que el otro pues tiene frutitas, así es, y bueno, pues, ahí como lo acabamos de mencionar, pues, no han inventado nada los desarrolladores indígenas, no han desarrollado el libro negro de los videojuegos, simplemente es querer hacerlo, y buscarle qué es lo que le gusta realmente a los videojugadores, eso los dejamos de tarea y bueno, aquí terminamos este podcast, vamos a las ficciones antes de despedirnos, vamos a las placiones, saludos, saludos, un saludo al buen Walraga y al buen Kefren, a mi amigo Adrián, un saludo especial, muy especial aquí a mi amigazo, bueno, así lo considero, este, se le ítem que ya nos recomendó en su página y pues también, perdón, en su canal de YouTube y bueno, también nosotros pues lo recomendamos, ahí sube videos de, es también, bueno, se ha pegado a los videojuegos, pero con, bueno, su tema más fuerte sobre el anime, ahí hace reseñas y pues bueno, chequenlo. Así es, me gustan mucho los animos y un fuerte abrazo, muchos saludos a él y bueno, pues un saludo a la chica de Recursos Humanos, me caíste muy bien, eh. Sí, y no porque estés guapa, quiere decir que te pases dinero. Exactamente, recuerda nada más algo, que la inteligencia es inversamente proporcional a tu pendejismo, al chile. Bueno, pues ahí nos despedimos, yo le mando un saludo a Surcrying, a Nidra Dragón, que son putos, son putos, a todos los que nos escuchan, no, ustedes no, ustedes no, 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 claro que sí, un saludo a todos, un fuerte abrazo, y bueno, él es, yo soy Changuito, él es Dragón, y esto fue la Top of Run del Gamer, nos vemos hasta la próxima, Bye.